El objetivo es que las parejas que entren a la feria de novios de aquí se vayan con un pack completo, es decir, que no tengan que buscar fuera cosas que necesiten para organizar su boda. Desde la comida y la bebida que están aquí, novios, novias, joyería, discoteca, trajes, complementos, viajes, es decir, todo lo que necesitan unos novios para organizar su boda. Cumplimos 19 años y esperamos que nuestras expectativas son muy buenas y que la visita sea bastante buena. Tenemos previsto conciertar ya 200 parejas. La verdad que es un atractivo para el fin de semana importante. Este sábado tenemos a las 7 un desfile de novios, de lencería, de alta costura y también de presentación moda baño del año que viene. Y luego el domingo, desde las 5 hasta las 8, tenemos un shooting de moda. Una cosa muy novedosa que se está dando mucho en los blogs de modas y en las presentaciones. ¡Gracias!